muy importante y es que hacia dónde se dirige el arma de una persona cuando muere te voy a dar la respuesta en este momento hay un depende hay dos cosas si la persona estando aquí en la tierra no se mantuvo en cristo jesús y no murió el pecado para vivir en cristo lamentablemente si esa vida no vivió en santidad ni agradando al señor solo agradando la carne satisfaciendo los deseos de la carne lamentablemente cuando la persona muere automáticamente esa alma se dirige a un lugar de tormento y no lo registra la parábola la historia que jesús hizo del hombre rico y el hombre pobre Lázaro y el hombre rico Lázaro era un hombre lleno de llaga que andaba pidiendo y dice la palabra de dios que el hombre rico se daba todos los lujos con sus gentes y vivía una vida muy contenta feliz agradando las carnes pero el hombre pobre era un hombre que le agradaba a dios y la biblia registra que cuando este hombre murió allí murió el hombre dice la palabra de dios cuando le fue a pedir a que el hombre rico que el cual lo menopreció dice que cuando murió vinieron dos ángeles del cielo y llevaron dice la palabra su arma dice que lo llevaron a seno de abraham el padre de la fe dice que lo llevaron a un lugar allí donde no había sufrimiento donde ahora estaba sonriendo ya que se la pasaba llorando y con mucha hambre y llagas más el hombre rico dice la palabra de dios también murió más adelante y dice que se fue a un lugar de tormento donde allí la sed y la calor era tan fuerte que dice que se le permitió ver al padre abraham junto con Lázaro y dice la palabra de dios que desde allí comenzó a clamar padre abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje su dedo y la pase por mi boca porque me estoy quemando en esta llama de tormento podemos entender dos puntos esenciales como tú estás viviendo hoy en día porque hay personas porque hay personas que directamente directamente se van al lugar de tormento porque no están agradando a dios se están agradando ellos mismos y no están agradando a dios y ese es uno de los factores que quise tocar en este momento por la cual yo no sé cuál es tu condición yo no sé cuál es tu condición y muchas personas van a los velorios en una ocasión había una familia y la persona que murió no se murió sino que se ahorcó se suicidó y usted cree que una persona que se suicida puede heredar heredar el reino de los cielos por mejor que sea esa persona lamentablemente no va a heredar el reino de los cielos sabe por qué porque la palabra de dios dice que ningún homicida va a heredar el reino de los cielos que es un homicida alguien que mata o alguien que se suicida eso es un homicida el mismo asesino que tuvo la capacidad de matarse pues también tenía la capacidad de matar a otros he conocido tanta historia de personas que se suicidan y usted ve que le hacen rezo debe que le oran señor sark saca a los padres del purgatorio llévalo descansar a descansar de que si su oportunidad es si su oportunidad estuvo en vida y esa persona no aprovechó quizás se le predicó bastantes veces y no prestó atención como el hombre rico que después quería que mandaran profetas a sus familiares para que no vinieran a este lugar pero ellos tuvieron profetas y no escucharon los profetas preferieron escucharlo a él o escuchar el sentido de humor de la carne y seguir satisfaciendo los deseos de ellos sabe que el cristiano mayormente el cristiano mayormente vive una vida no muy contenta vive una vida mayormente infeliz el cristiano originalmente vive una vida infeliz si tiene la gracia de dios y reparto de dios la cobertura de dios por eso dependemos de dios ya que no tenemos nada nada en este mundo se nos pone todo difícil todo contrario y por eso el cristiano pasa tantas persecuciones pero el rico vive una vida satisfaciendo se da todo lo gusto que quiera todos los deseos que quiera en la tierra pero y el arma dice la palabra de dios que gana el hombre con ganarse el mundo entero tenerlo todo pero más cuando perdiera su arma que daría el hombre a causa de su salvación de la salvación del arma y no al dinero que compra la salvación tú puedes hacer lo que tú quieras la salvación no se compra por tus obras por tu dinero a pedro querían comprarle el poder de la manifestación del espíritu santo y pedro le dijo que perezca tú y tu dinero esto no se negocia la salvación no se negocia el poder de dios no se negocia por eso es importante que tú entiendas dónde iría tu alma después de la muerte dónde se va a dirigir tu arma después de la muerte sabe que dice la palabra de dios que dios tiene misericordia dios tiene misericordia con aquellos que se humillan pero hay gente que no quieren reconocer a gente que no quieren humillarse fíjate en una ocasión está que su dice la palabra de dios en la cruz habiendo ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y dice la palabra de dios que uno de ellos le dijo de esta manera señor acuérdate de mí cuando venga establecer tu reino y dice la palabra que esto conmovió a jesús en la cruz impresionante wow jesús muriendo tuvo misericordia de alguien y dice la palabra de dios que jesús le dijo desde hoy mismo mira desde hoy mismo estará conmigo donde en el paraíso en el paraíso dónde va una persona cuando muere al paraíso dónde va una persona que se arrepiente y se mantuvo en cristo al paraíso un lugar de paz dice la palabra de dios allí estará descansando dónde va una persona que ven cristo descansa pero dónde va una persona que no muere en cristo a un lugar de tormento pero el cristiano va a descansar no lo registra la palabra de dios cuando jesús viene se le acerca a lázaro le dice maestro pon las manos sobre mi hija para que ella sana y salve y dice que jesús le dijo ten paz dice que fue y dice que jesús le dijo ya tan solo duermes el cristiano duerme descansa descansa de tanta preocupación de tanta fastigo en esta vida descansa el arma de esa persona y dice la palabra de dios que a estar descansando esa alma dice que cuando cristo venga con sus santos ángeles los muertos en cristo los que están descansando resucitarán primero dice la palabra de dios así como resucitó la hija de jairo si así resucitarán los hijos de dios y dice que serán levantado y los que hagan quedado aquí en vida agradando al señor dice que serán arrebatado wow me da mucha impresión esto porque porque a veces nos preguntamos seré salvo no seré salva todo depende de lo que tú hagas en la tierra pero si te digo que tiene que declarar la salvación tiene que anhelar la mi arma será salva mi arma no le pertenece al enemigo mi arma me le pertenece a dios recuerda que sataná tiene poder de quitar el alma y mandarle al lugar del de tormento lo dice la palabra de dios en jo 5 dice la palabra de dios que jehová le dijo de esta manera recuerda que el alma me pertenece aleluya sataná puede 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 quitarte el arma puede quitarlas con el permiso de dios y si tú está agradando a sataná por eso estaba hablando en un episodio capítulo 4 estaba hablando respectamente estaba hablando que una como reprender los demonios como hacer una oración de liberación en el episodio 4 que estoy dando y estaba hablando muy claro respecto a eso estaba aclarando un punto muy interesante que el que practica el pecado en el diablo porque el diablo pescó desde el principio pero cristo vino a deshacer toda obra del enemigo y por eso él quiere hacerte libre para que tú no te vayas a ese lugar de tormento da pena da pena que personas se dejan dirigir por el enemigo da pena que personas se dejan conducir por el mismo enemigo y can en la desgracia del enemigo y esa alma se pierde lamentablemente dice la palabra de dios que lo perdido serán inalcontable como la arena del mar usted no puede contar la arena del mar pues así mismo será lo perdido aquí en la humanidad usted le predica a una persona en vida esa persona no le presta atención no le presta atención pero cuando se mueren cuando esa vida se mueren o le pasa algo porque la biblia dice que la misma amaldad del ser humano lo va a matar lo va a destruir dice el proverbio y yo quiero que tú entiendes en este instante que necesita reconciliar te con dios yo no sé en que tú en qué estado tú estás ahora mismo yo no sé en qué estado tú estás en qué estado viviendo si está viviendo en el mundo si está agradando a dios mira te aconsejo te aconsejo que agrade a dios repito te aconsejo que agrade al señor si tú agrada a dios tu vida cambia si tú agrada a dios tu vida distinta si tú agrada a dios necesitamos agradar a dios en serio necesitamos agradarlo porque fíjese la vida es un soplo y ahorita ese soplo mira el cuerpo envejece el cuerpo se cansa el cuerpo se enferma y necesita ese cuerpo ese cuerpo en vida mantenerse en dios si ese cuerpo no se mantiene en dios lamentablemente fíjate lamentablemente si ese cuerpo no se mantiene en el dios todopoderoso aleluya sabemos que vamos a morir todo pero si tu cuerpo no se mantuvo en dios agradando a dios entonces tu alma se va a perder tu alma se va a perder y dice la palabra que él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento que todos procedamos al arrepentimiento nadie quiere arrepentirse y quien quiere arrepentirse para estar en santidad con dios quien quiere arrepentirse para vivir una vida en santidad agradando a dios nadie la gente quiere seguir visitando la discoteca la gente quiere seguir usando vicios la gente quiere seguir adulterando fornicando la gente quiere seguir hablando mentiras, robando. La gente quiere seguir juzgando a lo demás. La gente no quiere acercarse a Dios. La gente prefiere a un brujo a que la adivinen el futuro. La gente quiere darse un baño para protegerse. Mira, tenemos que arrepentirnos si yo te digo la cosa, el cual a Dios no le agrada, aunque el que practica tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Y necesitamos en este momento abrir los ojos. Necesitamos en este momento agradar a Dios. Necesitamos en este momento apartarnos para Dios. Y este es el privilegio que usted ha tomado para que usted se pueda apartar al Señor. Apártese con Dios. Ore toda la mañana. Ore en la tarde. Ore en la noche. Lea la palabra de Dios. Santifíquese. Busque de Dios. Llénese de Dios. Bautícese. Pastor, pero estoy bautizada en la iglesia católica. Eso fue un bautizo que usted no supo, lo que hicieron con usted. Por eso Jesucristo se bautizó a los 30 años. Y dice que de ahí hacia adelante empezó su ministerio. Porque una persona reconoce el bien y el mal cuando tiene una cierta edad. Un niño no sabe lo que es el bien y el mal. El bautizo tiene que ser originadamente por la Biblia. Tiene que ser cuando usted tenga reconocimiento de lo que es bien y el mal. Y un niño después de los 8, 12 años reconoce lo que está bien y lo que está mal. Por eso ahí tiene que tomar una decisión. O elige el cielo o elige la tierra. O elige a servir a Cristo o decide no bautizarse. Y por eso dice la palabra de Dios. Arrepentido. Convertido. Dice bautizado. Lavar vuestro pecado. Amén. Para que vuestra vida esté en santidad agradando a Dios. Es interesante para que su alma pueda ser salva. Tiene que mantenerla. Amén. Tiene que mantener. Ahí no pierda la salvación. En una ocasión vinieron los discípulos ante el Señor y vinieron gozosos por hacer milagros. Y el Señor le dijo no se preocupen por eso. Procuren más que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y eso quiere decir procuren que su arma no se pierda. Amén. Procuren que su arma no se pierda. Y el arma de muchos se está perdiendo a causa de darse todo el lujo olvidándose de Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Mantente firme en Dios y va a ver la grandeza que Dios tiene para ti. Amén. Quise predicar este bello mensaje en estos minutos porque de verdad sé que van a servir de muchas reflexiones para tu vida. Aquí está la respuesta a tu pregunta. Pastor, ¿dónde va un arma después de la muerte? Aleluya. Todo depende. Ya te dije el depende donde tú estés colocado. Si está en el mundo. Si está en Cristo. Amén. Cuando hablo del mundo no estoy hablando simplemente de que estamos viviendo en el mundo. Sabemos que todos estamos en el mundo. Pero estoy diciendo agradando la cosa del mundo. Porque la Biblia dice en Santiago 4.4 o alma adúltera. ¿Qué es un alma adúltera? Que usted está con Dios y está con el mundo. No podemos estar en dos cosas. Tenemos que estar en Dios. Por eso el adulterio no sólo habla de matrimonio. Habla de armas. Habla de la palabra de Dios que no podemos adulterarla. Un ejemplo que si la Biblia dice una cosa tú quieres añadirle otra. No tiene que decir lo que está y explicarlo tal como está. Amén. Así que bendiciones para tu vida abundantemente contigo el pastor y amigo pastor Frankel y vas que siempre fíjate siempre llevándote un mensaje de bendición para tu vida. Aleluya.